El analista político Bosco Matamoros afirma que se debe crear una gran coalición o un frente amplio donde cada actor tenga un voto. Seamos realistas, ni la Alianza ni los Azul y Blancos tienen la capacidad para presentar una alternativa. Aquí se necesita formar una coalición, un frente amplio en donde cada actor tiene un voto. Es decir, una organización igualitaria, horizontal y debemos dejarnos ya esos atavismos políticos típicos de la cultura nicaragüense que quieren erguirse en los grandes caudillos o distribuir posiciones. Aquí tiene que comenzar a ejercer el derecho desde el punto de vista democrático. Todos somos iguales y ni la Alianza ni los Azul y Blancos tienen la capacidad de presentar una alternativa real al frente sandinista, al gobierno. Tienen que tomarse una buena dosis de religión. Mira, primero comencemos este adjetivo hiperbólico, exagerado, distorsional, gran coalición de qué? De ambiciones, sí, porque es obvio que dentro de la Alianza hay unas ambiciones desmesuradas dentro de estos grupos, por una parte. Por otra parte, yo la llamaría mini coalición, francamente. Que eso es la realidad. En términos reales son una mini coalición. Que la podemos identificar dentro del microscopio, por una parte. Por otra parte, ellos dicen, hacen un llamado. No, tienen que sentarse con los actores políticos, los partidos, que existen dentro y fuera de la Asamblea. Ahí va a haber un proceso natural de purificación, llamémosle así. Pero es necesario que se asuma esta arrogancia, se deponga y que se comience a actuar con responsabilidad. Matamoros afirma que el tema de las elecciones es una gran oportunidad para el gobierno. Para que el presidente Ortega dé un cambio histórico al rumbo que hasta ahora ha sido su gobierno. Y es una gran oportunidad para que la oposición nicaragüense, en general partidos políticos, que incluya también a la Alianza Cívica, al Azul y Blanco, den una muestra de responsabilidad democrática. Noticias 12, Darling Tellez.